El hacer directos, pero argumentados. O sea, ya no vale hacer directos para hablar por hablar, sino buscar un motivo específico y después que en ese directo haya algo más que canciones, ¿no? Canción, interacción, historias y emoción. Un directo no muy largo, no más de 40 minutos, donde ya en los primeros minutos pase algo. Crear esa conexión potente con el público en el primer minuto. ¿Y cómo se puede crear eso? Con una potente historia emocional. Una historia basada en hechos reales del artista, una historia. Y ahí luego ya vas intercalando canciones acortadas de un minuto y medio aproximadamente y que haya conversación y que pasen cosas. Eso siempre va a funcionar. Un directo porque se cumplen 10 años del nacimiento de esta banda. Un directo porque hoy presentamos la nueva gira. Un directo porque hoy estrenamos el nuevo single. Un directo porque hoy es mi cumpleaños y voy a preparar algo muy especial. A la gente le encanta saber que hay un motivo ahí.